Bueno, Alison y Giovanni nos encontramos con Mauricio Califa, quien es docente, es profesor, cultor de faca etativa y pues nos trae específicamente una denuncia, precisamente con el tema, porque ya se acerca el 31 de octubre, el día donde se hace normalmente el desfile de Halloween. Cuéntanos un poquito de qué se trata el asunto y qué fue lo que pasó. Bueno, buenas noches, pues en primer lugar, darle las gracias a ustedes, a los padres de familia, por este apoyo que nos han manifestado. Tenemos un inconveniente y lo hemos venido teniendo los últimos tres años y es de que nosotros siempre hemos querido participar en los desfiles de la alcaldía, de la administración municipal, como lo es el 20 de julio, el 31 de octubre, desfile navideño, pero siempre hemos visto unas trabas, podríamos llamarlo, por parte de algunos funcionarios de la alcaldía quienes organizan dichos eventos. No sabemos el por qué, pero siempre nos dicen que no podemos salir por X motivo, que la seguridad de las niñas, que en el desfile no se permiten bandas infantiles, pero las niñas al final siempre salen, pero siempre antes de los desfiles, un día antes, nos dicen no pueden salir y nosotros nos toca empezar a llamar exalcaldes, funcionarios, concejales y al final de tanto de mover así como dicen influencias, nos dejan salir, pero primero nos dicen que no y siempre. Y este año pues no fue la excepción y la verdad los padres de familia y yo también estamos ya cansados de tener que pelear y yo les decía pues va a tocar no salir a armar nuestros propios desfiles como lo hacemos en diciembre, que hacemos un desfile totalmente ajeno a la administración municipal porque no nos han dejado participar, que porque siempre se unen todas las bandas y forman una sola entonces nosotros no podemos salir. Pero hay otra banda infantil que sí ha logrado salir porque se une con una banda juvenil, entonces nosotros nos preguntamos por qué si hay niños de la misma edad por qué ellos sí pueden salir y nosotros no. Nuestras niñas, porque es una banda femenina, ellas andan muy contentas con su banda y sus desfiles y les gusta mucho salir y les dije yo a ellas casualmente antenoche, les dije pues no salgamos niñas, más bien hacemos una integración nosotros en el colegio, después salen ustedes a pedir dulces y ellas dijeron que no, que ellas querían salir a su desfile, querían que sus papás las vieran. Tienen unos trajes ya mandados a hacer porque tenemos una invitación a un desfile en Manablanca el día 30, Manablanca y Cartagenita, entonces ellas ya tienen todo listo, pero lo alistaron fue con el firme propósito del 31 de octubre en Facatativá, que es donde las quieren ver en el centro y todo, pero pues encontramos la respuesta negativa que no, que porque el Comité de Gestión del Riesgo del Municipio había decidido que los niños menores de 14 años no podían participar del desfile, que por seguridad del municipio, pero ahí es donde entramos nosotros a preguntarnos por qué luego la alcaldía no está en condiciones de prestarnos seguridad para una banda que va a ir en toda la mitad del desfile. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los niños menores de 14 años que salgan a ver el desfile? Ustedes ya hablaron con, digamos, los funcionarios de la gestión del riesgo, no sé, de bomberos, de defensa civil, ¿qué les han dicho? No, nosotros aún no nos hemos comunicado con Gestión del Riesgo porque la Secretaría de Desarrollo Social nos dijo, Gestión del Riesgo dijo que no se podían niños menores, pero entonces nosotros no hemos hablado con los de Gestión del Riesgo. El año pasado sí hablábamos con Gestión del Riesgo porque dos funcionarios nos dijeron que Gestión del Riesgo había dicho que no podíamos salir las niñas por seguridad y sí nos comunicamos con Secretaría de Gobierno donde nos dijeron que eso era falso, que en reunión de Gestión del Riesgo no se había hablado de bandas infantiles, que se había hablado de las bandas, más nunca se habló de bandas infantiles ni de la edad de los niños. Y entonces después de eso fue que nosotros empezamos a hablar con unos concejales y unos funcionarios y ya después me llamaron de que ya podíamos salir al otro día, pero firmando un documento de responsabilidad de la seguridad de las niñas, que al final el documento nunca llegó, solamente se quedó en una conversación telefónica, nunca llegó el documento a manos de nosotros. Nos dijeron antes del desfile, nos formamos ahí, no llegó ninguna clase de documento. Bueno Mauricio, ¿qué le pide usted a la Administración Municipal? Bueno, pues en primer lugar lo que queremos nosotros es de que nos tengan en cuenta, de que somos una banda ni siquiera de un colegio privado, somos de un colegio oficial, Colegio Santa Rita, uno de los más emblemáticos del municipio. Es un colegio que ha dejado en alto en diferentes conceptos el municipio, tanto deportivo, cultural, académico, y que se le estigmatice de esta manera a una de sus agrupaciones, independientemente de cualquier cosa, son niños de un colegio oficial y que se tengan en cuenta en las actividades del municipio, que el hecho de ser infantiles no quiere decir que tengan que ser excluidas, sino por el contrario, se supone que por ser infantil debe tener más prioridad, debe tener toda la atención. Entonces eso es lo que pedimos, que se nos tengan en cuenta de que no nos rechacen, no vemos el por qué si queremos, si manifestamos nuestra intención de participar de algún evento, pues no vemos el por qué no nos dejen participar. Bueno, pues Giovanni, Alison, televidentes, ahí lo tienen. Mauricio Califa, que ha estado trabajando fuertemente con las bandas infantiles aquí en nuestro municipio, y que ha traído muy buenos galardones y ha traído un muy buen nivel en el tema de las bandas infantiles, no debemos excluir a los niños, para nada, y más en un desfile que precisamente es para los niños. Entonces, nosotros también nos preguntamos qué pasa ahí. Bueno, de todas maneras, vamos a estar detrás de esta investigación, a ver qué pasa, porque no solamente pasa en octubre para el Día de los Niños, sino en diferentes estamentos. Entonces, ahí vamos a estar pendientes. Alison y Giovanni, sigan ustedes en estudio.